Con tanta luz en la voz Llamas desde el astillero Saberte ajena es atroz Desde temprano me muero Cuando volveré a mirarte Junto a una estrella de mar Me dedico a repensarte Si no te puedo olvidar Tus piernas guardo en la mente Tu corazón en la boca La tarde está muy caliente Se mete bajo la ropa Tus piernas guardo en la mente Tu corazón en la boca La tarde está muy caliente Y el pantalón se desfocada El astillero se quema Cuando la vida nos arpa Aquí te dejo un poema Entreverado en el arpa Suena pues el sonido En tarimas de castaño En tarimas de castaño Si me mandas al olvido Primero en tu sed me baño Tus piernas guardo en la boca Tus piernas guardo en la mente Tus piernas guardo en la mente Tus piernas guardo en la mente La tarde está muy caliente Y el pantalón se desfocada La tarde está muy caliente, semente va con la ropa La tarde está muy caliente, semente va con la ropa Concedeme esta pieza negra, recuerda bien que ahora a mi me toca Que cuando baila la rumba, la rumba te vuelve loca Semente va con la ropa, ay que calor, ay que calor mamá Semente va con la ropa, oye mamita te vuelve loca Semente va con la ropa, y el pantalón se derroca Semente va con la ropa, anda Semente va con la ropa, y el pantalón se derroca Semente va con la ropa, y el pantalón se derroca Semente va con la ropa, y el pantalón se derroca